Hemos convocado a las elecciones, se ha presentado una única lista encabezada por Guillermo Ashworth y el 31 vamos a estar votando todos los afiliados del gremio y como novedad van a estar votando también los jubilados a partir de esta elección, aquellos docentes que al momento de jubilarse estuvieran afiliados. ¿El padrón ya está confeccionado? El padrón ya está confeccionado y está oficializado y se puede consultar en la página web de AGD. ¿Cuáles van a ser los espacios, los rincones universitarios en los cuales poder votar? Hemos armado mesa en la Facultad de Agronomía Veterinaria para la gente de Rayito de Sol y la Facultad de Agronomía Veterinaria, mientras que en el hall de ingeniería exactas probablemente estén distribuidas las mesas de las otras cuatro facultades y del área central. En Rosarito Vera va a haber una mesa para que voten las docentes del jardín y en el gremio, en la calle Rivadavia, va a haber una mesa para que voten los jubilados. ¿En esta ocasión se votará un solo día? Un solo día, por ahora el estatuto nos dice que las elecciones deben ser un solo día. Si vemos que las cosas se complican, sugeriremos para la futura comisión que eso se modifique.